La Organización Verdemar Ecologistas en Acción ha pedido este sábado a las administraciones de índole central, autonómica, local y comarcal, una solución inmediata, final y duradera para poner fin a la constante erosión que sufre el río Guadiaro en San Roque. Una veintena de voluntarios abrieron de forma manual la bocana del río Guadiaro para conectar el agua del río con la del mar. Se trata de la tercera actuación de este tipo en lo que va de año. Bueno, lógicamente cuando Verdemar ve algún desastre ambiental como el que está ocurriendo ahora y ante la inextitud y ineficacia de las administraciones competentes, pues no tenemos más remedio que como ciudadanos concienciados, como colectivos con 30 años en la comarca, tenemos que actuar. Nosotros dijimos la primera vez que abrimos la bocana que mientras se cerrara, Verdemar iba a venir a abrirla. Viene porque hay que darle vida al río, al río Guadiaro, se están poniendo peces, estamos hablando de una zona protegida, una zona protegida en la que encierra flora, fauna, bastante importante, una zona de descanso de aves, una diversidad de flora bastante importante también, a nivel turístico, a nivel social, a nivel ambiental. Por lo tanto, el Guadiaro tiene que estar vivo y Verdemar Ecologista de Nación está donde tiene que estar, donde está el ciudadano concienciado y donde la administración o no quiere llegar, o no sabe cómo, o prefiere incompetencia y discusión ante que una eficacia que, por cierto, pagamos todos los andaluces. La acción ha contado con el apoyo del concejal de Medio Ambiente de San Roque, Juan Serván. Apoyando la iniciativa que ha tenido Ecologista Verdemar, ya que, como tú bien dices, las administraciones siguen mirando para otro lado, no llegan a ponerse de acuerdo, y nosotros, bueno, yo como concejal de Medio Ambiente, pues no podía faltar a apoyar a Verdemar, porque todos sabemos que estamos haciendo para hacer un bien por el tema de Medio Ambiente, sabemos que tenemos en este río, tenemos un estuario y tenemos también varias especialidades de peces, y la verdad es que no podemos seguir de brazos cruzados y cómo manifestarnos, a ver si las administraciones de una vez por todas ya se dejan de tirar la pelota sobre un tejado y sobre otro, y el ayuntamiento siempre por medio, y al final nosotros, no es nuestra competencia, porque todos sabemos que no es nuestra competencia, hay otras administraciones que deben de ponerse de acuerdo y de ponerse de acuerdo, pero para una solución, no para taparnos la boca, ni para solucionar de hoy para mañana, sino una solución que esto no vuelva a ocurrir en estos últimos años, que llevamos estos 20 últimos años, que llevamos sufriendo este temporamiento de la bocana del río. La verdad que desde aquí pido a las administraciones que por favor se pongan de acuerdo, que actúen lo antes posible, que le den una solución a este problema, que cada vez es un problema más serio, y ya también a la vez de serio también tenemos que verar también que puede llegar también un invierno, sabemos que tenemos un invierno de poca agua, pero también con este taponamiento, también los vecinos más cercanos a la bocana del río también se pueden ver perjudicados por esta actuación. Entonces la verdad que volvemos a pedir, y quiero dar las gracias a Verdemar por tener esta iniciativa, y volvemos a pedir que le den una pronta solución para el bien de todos. También estuvo presente el concejal del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, que pidió un acuerdo entre administraciones para solventar el problema. Les aclaren y que no tengan que acudir a los tribunales para ello, y sobre todo que hagan unos protocolos de actuación. Lo que no se puede hacer es esto, y obviamente aplaudo lo que está haciendo esta asociación, que es ecologista y está defendiendo el entorno natural, y bueno, aunque sea simbólico, y yo les acompañaré en estas actuaciones siempre que pueda, y siempre que sea necesario. Pero creo que la responsabilidad es de las tres administraciones. Alfredo Valencia, portavoz de Verdemar, ecologista en acción, ha señalado la ineptitud, incapacidad e ineficacia de las distintas administraciones públicas implicadas. En esta convocatoria la hemos hecho más abierta, siempre hemos sido socios y voluntarios de Verdemar los que hemos venido, en la segunda ocasión vinieron voluntarios de Rente en Conte y Centro también, que colaboran con Verdemar en actividades como esta, y en esta hemos querido hacerlo más extenso. El ciudadano, yo creo, creemos que es consciente de lo que está ocurriendo en el Guadiaro, es consciente de que la incompetencia de las administraciones es latente, porque si no, esto no ocurriría. El ciudadano sabe que hay pozos ilegales a lo largo de las riberas del río, el ciudadano sabe que se vende agua a la costa de Zor, y también hay un trasvase, armas, aceite, y eso merma la cantidad de agua, y por lo tanto la calidad ambiental que tiene el río. Eso conlleva a que el Guadiaro esté ahora mismo latente entre la vida y la muerte. Una de las vertientes más importantes de Andalucía la tenemos aquí, que es el río Guadiaro. Y Verdemar va a estar siempre con el Guadiaro, porque lo queremos vivo, y lo queremos como el ecosistema importante que es a nivel ambiental, turístico, social, y lo que significa y lo que va a significar para la comarca concretamente. Según el grupo ecologista, esta intervención es una llamada de atención realizada desde la vocación, para que la ciudadanía conozca la problemática, aunque no es la solución definitiva a este problema.